En esta edición de Mundo Cristiano El pastor y evangelista Dante Gebel se encuentra de tour en Latinoamérica, conversamos con él en exclusiva para que nos cuente de qué trata. El pastor Dante Gebel afirma que trabaja en coordinación con Juan Guaidó para llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Una organización cristiana realiza esfuerzos para ayudar a los menores de edad en situación de vulnerabilidad en Perú. Le contamos de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a otra edición de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Y yo soy Beatriz Rojas y esperamos que en estos 30 minutos usted pueda actualizarse de la realidad de la iglesia en el mundo. El pastor Dante Gebel se encuentra de gira en Latinoamérica con su tour auténtico. Mundo Cristiano estuvo en uno de esos eventos y conversamos con él sobre el trabajo que está realizando. Para darnos todos los detalles, conversamos con nuestro compañero Kevin Valverde, quien estuvo en el evento. Kevin, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias compañeros, un gusto estar aquí con ustedes. ¿De qué se trata ese tour? Bueno, Dante Gebel se topa con que existe un grupo de estereotipos que se han generado sobre el liderazgo de la iglesia, en especial los pastores. Entonces, él lo que quiere es exhortar a la iglesia a que no se dejen llevar por los prejuicios que se han generado a través del maltrato que han hecho algunos pastores. Vamos a ver el material que le preparamos sobre el tour. El pastor y evangelista Dante Gebel se dio a la tarea de romper los estereotipos creados sobre los líderes de la iglesia cristiana, en especial sobre los pastores. La gente está muy descreída de la pastoral, del ámbito cristiano. Hay un subconsciente colectivo que los hombres de Dios están detrás del dinero, detrás de los pactos, detrás de sacarle cosas a la gente. Yo intento, en un torpe pero noble, intento que la gente vea el evangelio como gente que venimos a dar, no a quitar. A través del tour auténtico, él se acerca a miles de personas a lo largo de Latinoamérica para llevarles una autocrítica sobre los líderes de la iglesia a través de sus vivencias como padres de familia y pastor. Nos gusta hacerle creer a la gente que estamos en un nivel diferente, que no luchamos por las mismas tentaciones. Cuento mis problemas, mis situaciones, cuento lo que estoy viviendo y eso trata de empatizar y cambiar la imagen que muchos, mala imagen por generalizaciones, insisto, no es que todo el mundo está haciendo las cosas mal, pero hay muchos que han dejado un mal precedente, muchos ministros y eso generaliza, se crea una generalización entre la gente. Cuando llegué a Puerto Rico a la primera vez me dijo, usted tiene el don de animal, de animal a la gente a que esté el mejor. Con un gran sentido del humor, unido a un mensaje muy certero, el pastor Dante Guevara ha hecho llegar a la palabra de Dios a miles de hispanos alrededor del mundo. Que no genera un evangelio como muy autoritario o legalista, sino que él habla de Dios sin importarle a quien sea. La simplicidad, la forma fácil de explicar la palabra. Me encanta escuchar cada una de las prédicas, leer los libros, para mí es demasiado gratificante escucharlo, tiene una pasión por lo que hace increíble y eso me hace estar hoy aquí al lado de mis amigas, porque en realidad amo lo que él hace, de verdad que sí, le doy muchas gracias a Dios de que haya gente como él, que se dedique a que la gente escuche de Cristo, que es lo que ahorita nos debe de importar en el mundo, que siento que él con su carisma y su forma de ser, creo que eso es lo que llama la atención y me impacta ver el montón de gente que hoy está acá viéndolo. Aún faltan algunos países por visitar, entre esos Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, donde Dante Gebel espera darle otra perspectiva a la iglesia sobre los pastores, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Kevin, y qué interesante y ambicioso además el proyecto, verdad, de querer abarcar tantos países y el nombre auténtico me parece un nombre clave. Es parte de la labor evangelística que él realiza a lo largo de Latinoamérica. Kevin, el equipo de trabajo de la iglesia de Dante están preparando un megaproyecto de impacto humanitario. ¿Sabes en qué está trabajando el equipo de Dante? Prácticamente Dante está trabajando con empresas grandes norteamericanas para hacer llegar ayuda humanitaria a países de Latinoamérica, en especial Salvador y lo más impresionante es Venezuela, donde él está coordinando con el gobierno de Juan Guaidó para hacer llegar la ayuda a este país. Vamos a ver la información con un material que nosotros le preparamos. El Ministerio River Church está trabajando en un programa de ayuda humanitaria, donde están recolectando en conjunto con grandes empresas norteamericanas millones de dólares en bienes para las familias más necesitadas a lo largo de Latinoamérica. Lighthouse es un proyecto de todo un warehouse, un galpón que tenemos donde empresas americanas como Costco, Target, Hondipot, varias compañías que se contactaron con nosotros para darnos mercadería nueva. Nos dan toneladas, toneladas casi, un promedio de 8 millones de dólares mensuales en mercadería, todo nuevo. El pastor Dante Gebel cuenta que ha estado coordinando con los presidentes de algunos países e incluso en Estados Unidos ha tratado de darle una mano a las personas indocumentadas. Ahora estamos enviando mercadería junto con el presidente interino Guaidó a Venezuela. Estamos con Bukele mandando mercadería a El Salvador. Y además, por supuesto, todos los Estados Unidos, la gente hispana que no tiene, que no puede acceder porque está indocumentada, le estamos dando ayuda solidaria. Gebel le contó a Mundo Cristiano que ha estado trabajando en coordinación con el presidente interino Juan Guaidó para hacer llegar los suministros al país venezolano. Estamos hablando mucho con Guaidó, que yo aclaro esto, no es una postura política, aunque la tengo, pero si Maduro dejara entrar a la mercadería, dejara que ayudemos humanitariamente, yo diría, bueno, listo Maduro, ahí va la ayuda. Como no me deja, como no permite, entonces yo tengo que ir a través de Guaidó. Gebel aclaró que esto no tiene que ver con una inclinación política. Tengo mi postura política, asentada, pero lo que intento decir es que no es que ayudo porque está Guaidó y no hubiese ayudado a los venezolanos porque estaba Maduro. Aunque hubiese estado Chávez y me hubiesen dejado ayudar, yo siempre quiero ayudar, porque se trata de gente. El venezolano, independientemente del presidente que esté en el sillón gubernamental, es una persona que hoy está necesitando los insumos básicos, está necesitando papel higiénico, jabón, comer. Entonces, uno como cristiano no le debe importar quién esté en el poder si es que puede ayudar a la gente. Pese a que muchas organizaciones han tenido problemas para llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, el pastor Gebel asegura que ellos han encontrado un método de ingresar todos los insumos sin problemas. Ahora tenemos una manera que es confidencial justamente para que el oficialismo no trate de impedirlo, una manera de llegar a la gente sin pasar necesariamente por el gobierno de Maduro. Entonces lo que queremos es que la gente pueda, a pesar del régimen que está viviendo, poder tener acceso a los alimentos, a los insumos. Y estamos buscando la forma, las maneras, bueno, ya hemos enviado y está siendo efectivo. Dante Gebel y el equipo de River Church esperan poder aumentar el alcance de este proyecto y poder llevar la mano de Dios a quienes más lo necesitan. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Plausible, generosa y necesaria esa ayuda humanitaria. Definitivamente. Dante Gebel fue el primer pastor en cerrar Disney para un evento evangelístico. Vamos a hacer una pausa y casi regresamos para que nuestro compañero Kevin Valverde nos cuente. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Hemos estado recibiendo niños de cuatro, cinco, seis años. Lo más peculiar que hemos visto es que vienen deshidratados. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta, o desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Continuamos conversando con nuestro compañero Kevin Valverde sobre la cobertura que él hizo del evento evangelístico que por toda Latinoamérica está haciendo Dante Gebel. Hablábamos antes de salir a comerciales que todo Disney fue cerrado para un evento evangelístico de Dante Gebel. Contanos sobre eso. Correcto. Bueno, él tenía la idea de ir a entrar a uno de los lugares más concurrentes de Estados Unidos como lo es Disney. Entonces él busca la manera y entonces él nos narra cómo él tiene traba tras traba y a pesar de todo eso, él logra llegar a que le abran las puertas a Disney para predicar. Vamos a enseñarle el material que le preparamos sobre esta información. Los métodos de evangelizar de Dante Gebel siempre han sido muy peculiares, desde llenar el estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina, hasta organizar recientemente un show en el megaparque de atracciones de Disney. Entonces yo lo que dije es, ok, el parque te divierte un día. ¿Cómo que no? Tienes raid, tienes juegos, pero al final del día resuelve tu divorcio, al final del día resuelve tu crisis financiera, resuelve tu vacío interior. Entonces la magia no alcanza, falta la verdad. Y Disney sabía que en eso a ellos les faltaba algo, que Disney puede darte un día, dos, una semana que puedas pagar y luego no te resuelve la vida. Yo fui a proponer algo más profundo que la magia. Sin embargo, la idea de Disney tenía un gran problema. Disneyland ni siquiera tiene en sus páginas un sitio donde pueda decir, quiero rentar el parque. No existe. Entonces nosotros tuvimos que orillar, empujar a los CEO de Disney para que nos rentaran el parque. Fuimos y dijimos, queremos rentar el parque. No, no se puede. El parque no se renta, es privado. Pero yo quiero hacer un show en Disney. No, si no eres una figura de Disney, no puede. O sea, yo no soy Hannah Montana, ni Justin Bieber. Entonces no podía. A pesar de esto, ellos no se rindieron. Dante cuenta que tuvo más de un año y medio de negociaciones con los directores ejecutivos del parque. Y así fue como tuvieron una ingeniosa idea. Llegamos a la conclusión la siguiente. Le dijimos, a ver, si yo tengo 10 mil primos, les dije, 10 mil primos. Somos todos Goebbels. Y queremos comprar 10 mil tickets porque los quiero agasajar. ¿Lo puedo hacer? Y el gringo decía, oh, sí. Ok, quiero comprar 10 mil tickets y adueñarme del parque. Hace falta más tickets que eso. Quiero comprar más. Tengo más primos. Y de esta manera lograron obtener un espacio exclusivo para ellos. Sin embargo, aún faltaba un obstáculo más. Entonces lo fuimos empujando a decir, bueno, ok, si el parque es mío, porque hay adentro 20 mil personas invitadas mías y yo quiero tener un show en el teatro, ¿puedo hacerlo? No, porque ahí está Frozen y nuestros shows. Sí, pero Frozen termina, yo quiero estar más tarde. Y fuimos empujándolo a la negociación. Armaron un contrato para nosotros que no existía. El reto se cumplió. Y de esta manera el pastor y evangelista Dante Goebbels llevó el mensaje de salvación a uno de los parques de entretenimiento más grandes del mundo. Lo que sería el inicio de algo mucho más grande. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Sumamente interesante todo el trabajo que realiza Dante Goebbels alrededor del mundo. Kevin, gracias por acompañarnos y por toda esta valiosa información. Un gusto, compañeros. Era nuestro compañero Kevin Valverde sobre la cobertura que hizo de este tour auténtico de Dante Goebbels por toda América Latina. Ahora vamos con nuestra compañera Stephanie Sánchez con más información. Gracias Beatriz. A continuación le presentamos las noticias más importantes para la iglesia en el mundo. La actriz principal en la exitosa película basada en la fe, I can only imagine, contó cómo rechazó los papeles en las películas convencionales que requerían desnudos, enojando a su representante antes de que Dios abriera la puerta para que ella apareciera en proyectos más sanos. Madeline Carroll, de 23 años, dijo a una audiencia en la convención National Religious Broadcaster, NRB, que comenzó a actuar cuando tenía alrededor de tres años y que tuvo pocos problemas para obtener papeles familiares durante los años de su infancia. De hecho, ella actuó junto a Kevin Costner en la película de 2008, Swimboat. Pero pronto, durante su adolescencia, las oportunidades cambiaron. Fue cuando ella comenzó a rechazar los papeles que involucraron desnudos, se desesperó y decidió dejar la actuación. Pero, al final, ella decidió clamar a Dios por su intervención y él le comenzó a abrir puertas hasta llegar al exitoso filme I can only imagine y ahora se está capacitando para convertirse en cineasta. El documental de CBN, Por la vida, cómo los voluntarios israelíes están cambiando el mundo, ha sido nominado para un Daytime Emmy Award. La serie de cinco partes competirá contra otros cinco proyectos en la categoría serie de clase especial sobresaliente. Por la vida debutó en 2018 en la celebración del 70 aniversario de Israel como Estado moderno. Se trata de una misión sorprendente de cinco organizaciones israelíes dedicadas a ayudar a personas de todo el mundo, amigos o enemigos. El ganador será anunciado el próximo 5 de mayo. Eso es todo por ahora, pero aún hay mucha más información, compañeros. Gracias, Stephanie, por la valiosa información. Recuerde que usted puede ver nuestras notas en el canal de YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola, chicos. Ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba Mundo Cristiano. Mundo Cristiano te presenta los hechos más destacados alrededor del mundo que tienen un impacto en la iglesia. Política. Economía. Movimientos sociales. Avivamiento. Inmigración. Entretenimiento y mucho más. En media hora de información que te mantendrán al tanto de la actualidad mundial con una perspectiva espiritual. Donde quiera que estés. Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y vídeos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. En Perú un ministerio se preocupa por educar y formar a las futuras generaciones. Además de inculcarles valores de la fe cristiana. Como una respuesta a la problemática de niños en situación de vulnerabilidad, entidades cristianas en Perú desarrollan proyectos sociales de ayuda a los menores. Ellos están atravesando muchas situaciones de vulnerabilidad. Debido a que hay mucha disfunción a nivel familiar. La dinámica familiar muchas veces es inestable. Entonces ellos llegan con papitos que de repente se han separado. Están atravesando de repente el divorcio. Que han experimentado de alguna u otra manera abandono. También han experimentado un trato inadecuado en muchas oportunidades. Entonces vienen con muchas carencias afectivas también por parte del hogar. La sociedad bíblica peruana desarrolla el programa denominado Pan de Vida. Que brinda alimento material y espiritual a la niñez. Debido a conflictos familiares, AME llegó al programa con muchos problemas emocionales. Yo era muy tímido. No era muy sociable. Me amargaba de todo. A veces peleaba con mi hermano cuando él no tenía la culpa. No sé, eran medio cascarrabias. No me gustaba nada. Le contestaba a mi mamá. Y sufriamos todos. Gracias a la ayuda recibida, formación cristiana acompañada con alimentación nutritiva, poco a poco la vida de AME fue cambiando. Yo también ahora estoy tratando de subir mis calificaciones. Y también a mi hermano más de todo. Que él también lo chocó más. Tratamos de apoyarlo y él está mejorando y está respondiendo a nuestros pedidos. Al principio yo no creía eso de Jesús. Pero ahora cambió mi vida, sí. Creo mucho en él. A través de la campaña Alto a la Violencia, se les enseña a prevenir el abuso infantil. En general, los talleres se realizan a nivel de Lima y también algunos se han hecho a nivel nacional. Se han hecho en varias provincias ya en el transcurso del tiempo que ha durado el proyecto. Y más que nada es el tema de prevención contra el abuso sexual debido a las estadísticas que se dan en Perú. Son muy altas. Realmente es alarmante. Por eso se busca sensibilizar primero a los adultos en la importancia de ese tema. Y también vamos a los colegios, vamos a iglesias. Bueno, no nos abran puertas. Estamos ahí llevando ese taller. Los niños y niñas aprenden a cuidarse a sí mismos. Es el caso de Vivian. Cómo prevenir es no permitir que te quedes a solas con alguien más grande que tú o de tu tamaño a solas en un sitio donde no haya nadie. O cuando alguien te está haciendo algo, tienes que gritar y pedir ayuda a cualquiera persona que esté por ahí cerca. También nos enseñaron que hay muchos secretos. Hay secretos buenos y secretos malos. De los cuales los secretos malos te hacen sentir mal, triste, incómodo, mal. En cambio, los secretos buenos te hacen sentir muy alegre, contento, aconsolado, mucho más. Si alguien te toca, te hace algo, no te tienes que callar, sino tienes que decirle a tu mamá o a una persona adulta que tengan confianza. O también le pueden decir a alguien que les pueda ayudar en eso. Estos proyectos de apoyo a la niñez en riesgo cuentan además con la colaboración de hermanos voluntarios que brindan su servicio de amor al Señor y a cada uno de los pequeños. Rosana Zapata, desde Lima, Perú, para Mundo Cristiano. Ahora haremos un repaso por lo que ha sido noticia alrededor del mundo. Para eso los dejo con Stephanie Sánchez. Gracias Horacio. Vamos de una vez a repasar lo que ha sido noticia. Arqueólogos israelíes han hecho dos descubrimientos raros en la ciudad de David que señalan a personas mencionadas en las escrituras. Los descubrimientos que se remontan a los siglos VII y VI a.C. provinieron del Parque Nacional de la Ciudad de David en Jerusalén. El parque es parte de la antigua ciudad donde el rey David estableció su capital hace 3.000 años. Uno de los hallazgos raros es una bulla o sello. Son pequeños pedazos de arcilla que se usaban para firmar y sellar letras. Estos sellos llevan las palabras Natán Melek, siervo del rey. El nombre Natán Melek aparece en la Biblia en 2 Reyes 23.10. Las escrituras lo escriben como un oficial de alto rango en la corte del rey Josías. Los cristianos en Nigeria presenciaron otra ronda de ataques sangrientos la semana pasada cuando los terroristas de Boko Haram capturaron la ciudad de Mínchica, en el estado de Anamagua. En el extremo oriental de Nigeria quemaron edificios e intercambiaron disparos con las tropas del gobierno. Según un artículo de opinión publicado en el Washington Examiner por el periodista Douglas Burton, el ataque continuó durante horas con un número desconocido de víctimas. Como informó CBN News, al menos 120 personas murieron en una serie de ataques presuntamente llevados a cabo por la milicia Fulani en comunidades cristianas en la jefatura de Adara, en el sur de Kaduna, en Nigeria, desde febrero. Y esto es todo desde acá, los dejo con Horacio y Beatriz. Llegamos al final del programa, no olvide de seguirnos en las redes sociales, ya lo sabe, nos encuentra como Mundo Cristiano. Un millón de gracias por su sintonía, bendiciones y les esperamos la próxima semana con mucha más información. Mundo Cristiano Mundo Cristiano